¡Levanta la mano que le gusta a los brazos! ¡Hace falta que levanten las dos! ¡Ahora va! ¡Gantito, frío! ¡Ahora va! ¡Ahora va a representar! ¡Santiagreño! ¡Gantito! ¡Gantito, frío! ¡Tiagó! ¡Ahora va a representar! Eban hoy a enamorar, se van a recordar Oh, 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 ah, a mi me, que todo al mundo ya gastar Porque en la noche le bailan, y te ha pedazo enamoradas Con cuentes sin malmas, baila las lenguas de otro Y tú como sangre agresa Oh, 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 oh Con la línea de drogas, amas en paz, en el escenario, ese alma es el muerto, con toda esa alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está maquillado, que su cuerpo se rebañe, que así como está aclarada, un día va a quedar en los lados, porque vamos a estar para que acagué, que nos trae a la derecha bajo la madera, que nos trae a la derecha bajo mi cielo. Hay un viejo que está maquillado, que nos trae a la derecha bajo mi cielo. Hay un viejo que está maquillado, que nos trae a la derecha bajo mi cielo. ¡Buen aplauso y granavilla!